¿Sientes que tu móvil no es muy exacto a la hora de dar un toque? ¿Sientes que a veces te equivocas y no es exactamente por tus dedos? Bueno, pues este video te interesará. Quédate, porque ya voy a comenzar. Bueno, ¿qué onda amigos? Aquí Hitman de nuevo. Y esta vez les voy a enseñar cómo calibrar su pantalla con una aplicación muy sencilla, muy básica, pero que funciona muy bien. Esto es para cuando tu celular no capta bien tus toques, hagamos de cuenta, tocas alguna cosa y de repente tocas arriba o tocas abajo, tocas otra cosa que no es. Eso es porque el Touch no está bien calibrado. Entonces esto es a lo que me refiero, es a lo que vamos a ir y pues vamos allá. Vamos a descargar una pequeña aplicación que voy a dejar en la descripción que se llama Touch Recall. Y dice, por favor asegúrese de seguir las instrucciones cuidadosamente. Le vamos a dar OK. Esto lo que va a hacer, pues va a calibrarlo, pero de una diferente manera. No va a hacer que nosotros toquemos los puntos, porque tocar los puntos es decirle a la pantalla dónde está el final de la pantalla. O sea, si a ti te pasan una aplicación para calibrarla tocando los puntos, que sea de una resolución menor a la de tu celular, te va a calibrar unos puntos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y va a tomar como tu centro aquí. Pero tu pantalla es todo esto, entonces eso va a estar mal, va a ser una mala calibración. Y bueno, vamos a darle, bueno, vamos a leer lo que dice. Dice, por favor, este, bueno, presión del botón de recalibración de abajo. Y asegúrate de seguir las instrucciones cuidadosamente. Lo de abajo, pues son los derechos de la aplicación. Le vamos a dar Recalibration. Recalibración, por favor, no toques el panel, no toquen nada. Esto dura muy poco y al final está muy bien. Y esto prácticamente sería todo. Una vez después de hacerlo, ya van a ver como, este, su celular es un poco más responsivo. Más fácil. Y ya no se van a equivocar cuando escriban. Cuando quieran abrir unas páginas con una resolución muy pequeña, va a ser más exacto. Y pues si ustedes no lo creen, pruébenlo. Los invito a que lo prueben, por eso pasaron al video. Así que, pues bueno, espero les haya gustado, espero les sirva. Y ya saben, están en el canal de Hitman, denle like favoritos y suscríbanse. Hasta la próxima. Y no olviden seguirme en mis redes sociales. Facebook, Twitter, Google Plus y Steam. Hasta la próxima.